Le presentamos una nueva forma de vender. Contenido audiovisual en alta definición. Si usted necesita más de 50 palabras para vender su producto, no lo piense más. Usted no necesita un catálogo o página web repleta de textos descriptivos. Lo que usted necesita es contenido audiovisual para que su cliente simplemente vea y enluche en unos dos minutos lo que usted quiere vender. A partir de ese momento, solo tiene que enviar un link o enlace por email y su cliente lo mirará de la misma forma que usted está viendo esta presentación. Además podrá incluir el contenido audiovisual en su página web y más aún, le generaremos un código para que pueda incluirlo en su publicidad gráfica, dándole a su aviso una capacidad de transmitir información que nunca imaginó hasta ahora, en donde su cliente simplemente lo verá desde su celular. Todo el contenido audiovisual lo realizamos en alta definición y formato widescreen y es conservado en nuestros archivos, lo cual permite su posterior utilización para spots televisivos u otras ediciones que pudiera necesitar. Y lo más importante, a costos sumamente accesibles y calidad profesional. Llámenos o envíenos un email, evaluaremos sus necesidades de comunicación y seguramente luego de nuestra propuesta lo contaremos entre nuestros clientes. Monje y asociados, contenido audiovisual en alta definición. Email info arroba monje punto com punto ar, teléfono 5411 6091 3666 o 6091 4554, móvil 1540 79 4000 o 1549 37 3000.